Cuenta los defensores de derechos humanos que el nuevo interno de Bellavista que pierde la vida es Arley López, quien al parecer venía padeciendo de una enfermedad abdominal y cuando fue trasladada a un centro asistencial murió. ¿Qué hacemos responsable del Estado? Estamos pidiendo que a nivel internacional se intervenga y haya una medida de presión al Estado colombiano para que garantice la protección a los presos en Colombia. Para estas ONG la falta de una adecuada atención médica en los presos de Bellavista está ocasionando que enfermedades que se pueden tratar con medicamentos evolucionen y estén causando la muerte de los internos. Nueve personas muertas en lo corrido de este año, solo en ese establecimiento. Hoy estas organizaciones civiles insisten que el Gobierno Nacional debe garantizarle el derecho a la salud y a la vida digna a aquellos que por cualquier razón de la vida están en cualquier cárcel del país.